Nos enazamos hasta el puerto de San José, en donde se está aperturando los campamentos sin apresa y el presidente de la República, Alejandro Giammattei, está participando en esta actividad. Escuchemos. Es difícil para un país como el nuestro que las tradiciones de nuestra Semana Santa se vean interrumpidas por una emergencia mundial. Es difícil no pensar en una Semana Santa sin procesiones, sin embargo la tendremos. Tendremos en algunos lugares, únicas y exclusivamente, pues alfombras decorativas que estarán puestas algunas horas para recordarnos la fe que profesamos. Pero difícil también es para la gente que delira las playas o la gente que vive, especialmente en esta Semana, de los negocios que se generan en las playas. Por eso, alcalde, quiero dejarle como una primera contribución, 10.000 mascarillas que se encuentran aquí. En los próximos días les daré otras votaciones más, de manera que por favor el personal de la municipalidad se asegure que todos los que venden en los puestos, especialmente de comida, tengan puesta su mascarilla. Se trata de mantener al puerto de San José en alerta María después de Semana Santa. Están muy cerca de ser alerta verde y no tener restricciones. Y eso se debe a la responsabilidad de las autoridades municipales y de la comunidad aquí en el puerto de San José. Eso se debe a ustedes. Y por eso tenemos que mantener esa alerta después de la Semana Santa. Y yo le pido, inicio de todo corazón, que nos ayude a que mantengamos que toda la gente que esté sirviendo en los puestos, todos usen mascarilla, de manera que no se contagien por si hubiera alguno que se nos colara contagiado a la playa. Y así mantendremos al puerto de San José, libre de contaminación. Utilicémoslo. Utilicemos la mascarilla siempre. Evitemos las aglomeraciones. Guardemos la distancia. Lavémoslo de manos. Pero sobre todo si sentimos síntomas, algún síntoma de los que ya sabemos que es el coronavirus, no nos atengamos. Vayamos a los servicios prehospitalarios a que nos revisen, a que nos hagan la prueba y si somos positivos, alejémonos y principiémonos a tratar para evitar complicaciones. Les deseo a todos una muy buena y segura Semana Santa. Pero especialmente le pido a Dios que bendiga Guatemala. Estos son los detalles que el presidente de la República, Alejandro Yamatey, ha mencionado sobre la inauguración de los campamentos de Sinaprese. Según lo que nos mencionan las autoridades, son 28 centros que van a estar funcionando a partir de hoy hasta el 5 de abril. Han entregado al menos 10 mil mascarillas y recomiendan a la población que visite el puerto de San José que utilice la mascarilla, que constantemente se desinfecte las manos, que respete el distanciamiento físico. Hasta el momento esa localidad se mantiene en alerta amarilla con base en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se espera que continúe en alerta amarilla y es por ello que se realizarán esfuerzos para que los contagios no incrementen. Con esta información es momento de hacer una pausa.